Gracias, Diego. María Félix en Aventurera. No hay mujer decente cuando... El próximo día 20 de septiembre cerrará sus... ...conista de la telenovela Esmeralda, Leticia Calderón. Es hoy La Sensación en Eslovenia. Ya les platicábamos anoche acerca de... La doña asiste esta noche para presenciar la obra Aventurera. Y ahí está Pepe Sámano, José Martín Sámano. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, efectivamente nos encontramos en el Salón Los Ángeles... ...en la Colonia Guerrero, aquí de la capital mexicana. Y en esos momentos se está terminando la obra Aventurera... ...con Edith González y Carmen Salinas. La doña llegó puntual a la obra. Y ha estado disfrutándola en compañía del señor Ernesto Alonso. Guillermo. Ahí estamos viendo imágenes. Hay que recordar que Aventurera es una producción de Carmen Salinas... ...que acaba de cumplir 200 representaciones. Que tiene la actuación de un grupo de actores muy relevantes... ...como Ernesto López Álvarez, también Edith González... ...en fin, un grupo actoral muy destacado. 200 representaciones muy exitosas, todas ellas... ...ahí en el Salón Los Ángeles. María Félix, acompañada, como dices tú, de su gran amigo Ernesto Alonso... ...llegó a este salón y fue muy aplaudida por todos... ...quienes asisten esta noche al espectáculo. Siempre es un espectáculo en sí mismo ver llegar a una diva como lo es María Félix. La doña. Gracias, Pepe. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias.